de nueva generación. Entonces, es hoy un día importante para celebrar con los inmunólogos el progreso de la hematología mundial. De los estudios o de las áreas de investigación que han tenido mayor éxito y mayor número de documentaciones y de investigaciones alrededor del mundo e impacto en la medicina moderna es el área de la biología de las células troncales. Por implicaciones, en primer lugar, en los sistemas de diferenciación, que han sido un paradigma para entender cualquier tipo de diferenciación de los organismos superiores, como aquí lo muestro en el caso de la diferenciación de las rutas de diferenciación hematopoyética, como en la intervención en la medicina moderna a través de los fundamentos para la medicina regenerativa. No ha habido tampoco un paso tan cuántico en la medicina regenerativa como aquel que se ha dado una vez que hemos entendido la biología de las células troncales y que hemos utilizado este conocimiento para el trasplante de ellas, en el caso de trasplantes hematopoyéticos y para la regeneración de tejidos no hematopoyéticos, en el caso de otras áreas de medicina regenerativa. Pero no sólo eso, también en el entendimiento de las enfermedades oncológicas ha tenido un valor sustancial el conocimiento de la biología de las células troncales, toda vez que hemos entendido que así como en la diferenciación normal de los tejidos, en la diferenciación oncológica anormal, en donde hay transformación, existe una jerarquía y existe una semilla maligna que tiene más o menos la expresión de las mismas moléculas que en la contraparte normal. Es decir, hemos descubierto a las células troncales cancerosas en la mayoría de las enfermedades neoplásicas que hoy ajejan a México y al mundo. Y de ellas vamos a hablar en corto, no sólo por el conocimiento que nos ha generado, sino por la transformación en las estrategias terapéuticas. Hoy día estamos muy preocupados por entender los mecanismos de sobrevivencia de células troncales cancerosas, pero también por entender las estrategias a través de las cuales podemos acabar con la raíz y por tanto disminuir el grado de recaídas en diversas enfermedades hematológicas neoplásicas y no hematológicas. Es importante conocer conceptos para distinguir el tipo de célula troncal que interviene en cada una de estas patologías. Y entonces, recordemos que tenemos tres tipos de células troncales, principalmente las células totipotenciales, únicamente el cigoto representa a las células totipotenciales con una capacidad de autorrenovación, en ese caso limitada y de multipotencialidad. Derivadas de ellas están las células troncales embrionarias, que son pluripotentes, han perdido la capacidad totipotencial, continúan siendo pluripotenciales y tienen una capacidad de recuperación o de reinstalación a largo plazo. Y derivadas de estas células pluripotentes están en cada una de las capas embrionarias, células troncales multipotentes del mesodermo, del endodermo o del ectodermo. Lo que es de nuestro interés esta mañana son las células troncales hematopoyéticas, que son multipotentes, que tienen una reconstitución a largo plazo y que son las responsables de que los 90, 100 años o 70 años que vivamos están reconstituyendo al sistema hematopoyético en continuo. Entonces, tanto el sistema hematopoyético como los otros sistemas de diferenciación del organismo tienen una estructura jerárquica en donde se reconoce una raíz o un origen de dicho sistema, que tras un proceso continuo de diferenciación en continuo y en progreso todo el tiempo, generan subpoblaciones de transición a las cuales les llamamos poblaciones progenitoras o precursoras de cada uno de los linajes que van a generar. Y después tenemos precursores tardíos, dedicados ya a tener un destino funcional muy específico y a generar la célula madura en el caso de la estructura hematopoyética. Entonces, el árbol de la sangre lo tenemos aquí. Y este árbol inicia en la médula ósea, en nichos especializados, en donde crecen y se reproducen células troncales, las más tempranas de las que tenemos conocimiento, primitivas, que se encuentran en general en estado de quiesencia o de dormancia y que son multipotentes. Intermitentemente entran a ciclo y vuelven a quedar unidas a su nicho. Y bajo este proceso continuo, generan progenitores que constituyen el siguiente compartimiento hematopoyético en esta escala jerárquica. Y estos progenitores van adquiriendo concomitantemente capacidades funcionales y expresión de diferentes marcadores. Además, ellos van adquiriendo un compromiso muy específico de destino, de manera que se enrolan en dos grandes ramas, la rama linfoide o la rama mieloide. Dentro de la rama mieloide se encuentran pues todos los linajes eritro-megacariocíticos, las olas monocíticas, la mayoría de las células del sistema inmune innato, mientras que en la rama linfoide se encuentran la filigrana del sistema inmunológico, que son las células B y las células T que han llevado a cabo procesos de recombinación muy precisos. Y en medio de ellos, células de origen linfoide, pero de función innata, como células NK, células dendríticas convencionales de origen linfoide, células plasmasitoides dendríticas, las recientemente descubiertas células innatas linfoides, etc. Este es el árbol, el árbol de la sangre, entender los mecanismos de diferenciación es importante para entender las patologías hematológicas y entender la forma de identificar a cada uno de estas subpoblaciones es definitivamente crucial. Si estamos hablando de tratamientos, si estamos hablando de nuevos acercamientos con entidades clínicas de nuevo. En esta historia ha tenido un papel fundamental la citometría de flujo, como ninguna otra tecnología, es decir, a través de fluorocromos, que son crecientes, como lo ha dicho la doctora Arriaga, y a través de moléculas que se expresan normal o aberrantemente en la superficie o al interior de las células hematopoyéticas. En diferenciación, nosotros hemos podido generar todos estos mapas de diferenciación. Y entonces tenemos hoy, pues, algunas tablas y guías con las cuales podemos identificar perfectamente desde la célula troncal más primitiva de la que tenemos conocimiento, pasando por todos los progenitores y precursores, hasta la mayoría de las células maduras que han adquirido una funcionalidad. Y solo como ejemplo, pongo, si estamos nosotros estudiando sangre de cordón umbilical o médula ósea o sangre periférica movilizada, hay algoritmos ya descritos, nosotros los trabajamos todo el tiempo para identificar, en primer lugar, una fracción de células CD34 positivas, que si ustedes ven, hay una diferencia en la frecuencia celular, si se trata de médula ósea, si se trata de sangre de cordón umbilical y si se trata de sangre periférica movilizada. Esto atiende a requerimientos biológicos, desde luego. En sangre de cordón umbilical hay una expresión muy baja de moléculas que reprimen la entrada al ciclo celular de las células troncales y las progenitoras, porque básicamente el individuo en formación, el feto, está en un estado de emergencia y está proliferando constantemente, entonces tiene muy pocos frenos para esta proliferación y esto se refleja en la cantidad de células troncales CD34 positivas que nosotros encontramos en la sangre de cordón umbilical. No significa necesariamente que estas células troncales sean de largo aliento, unas células de larga duración cuando las trasplantamos, porque al estar ellas en proliferación, en realidad tienen un decaimiento de la capacidad hematopoyética mucho más temprano de lo que presentan las células de la médula ósea, que por haber estado en la médula ósea, en estos nichos de represión especializados, en realidad su capacidad de entrar al ciclo celular se ve muy reducida y esa es la base de que permanezcan durante todo, a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, a partir de este compartimiento 34 positivo, linaje negativo, es decir, que no tienen ningún compromiso todavía asociado a algunos de los linajes hematopoyéticos, podemos nosotros distinguir a muchas subfracciones, como lo vamos a ver más adelante, como progenitores comunes del linaje mieloide, progenitores eritroides, progenitores granulocíticos. Y en el caso de la rama linfoide, también a partir de esta fracción de células CD34, podemos medir y contar a los early linfoid progenitores, progenitores muy tempranos de la rama linfoide y progenitores más comprometidos hacia el linaje de células B. Entonces, es posible hoy, con técnicas citométricas, tener una fotografía de la médula ósea y de toda la vía de diferenciación que ocurre dentro de ella. Ahora, las nuevas herramientas que ofrece la citometría de flujo para estudiar componentes principales nos permiten, en un solo shot, poder organizar a todos los progenitores, por colores, por frecuencia de expresión, por números celulares y tener a la vez una atención que revele el contenido de células troncales, el contenido de células multipotentes aquí en PP, el contenido de células multilinfoides, MLP, el contenido total, si ese es nuestro interés para…